De este diagrama vamos a armar primero la parte de la succión de la bomba, descarga de la bomba y luego la parte de accesorios. En la succión de la bomba, ¿qué necesitamos primero? La válvula check, todos los accesorios tienen un signo que es una flecha hacia donde va el flujo del agua. En este caso esto va hacia la bomba, va en este sentido, aquí tenemos que poner la válvula de control, es de esta gris, va en este sentido. Esta válvula tiene un sistema de bloqueo que permite que el momento que yo cierro esta válvula, el agua del tanque no se escape. Eso es muy bueno porque de esta manera podemos hacer cualquier mantenimiento de esta zona de acá y no se nos va el agua. Aquí nos falta un adaptador. Accesorio pegable que va a ir a la succión de la bomba. Ahora, vamos a hacer la siguiente parte. Después de este accesorio, después de la succión de la bomba, vamos a hacer la bomba. Aquí va una universal para poder hacer cualquier tipo de arreglo que se necesite y van los accesorios. A este costado te queda pegable y este es el de la bomba. Esta es una unión universal, tiene un o-ring o un empaque. Este empaque es el que hace el sello. Al momento del montaje hay que verificar que el empaque vaya en la parte fija, en este caso, en el lado del tanque. Y el lado que va a la bomba no tenga ningún tipo de empaque. Si es que se cae en el lado fijo, que es del tanque, o como vamos a ver, la parte posterior de la bomba, simplemente se cae en el mismo sitio y no se pierde. La siguiente parte es lo que sale de la bomba. De la misma manera, colocamos. Este lado va a enroscar en la bomba. En este momento, únicamente armamos todas las piezas para ver que nada nos falta. Después vamos a poner teflón y apretar. ¿Sí? Este es unión armado de esta forma. Esto, como les indiqué, es la succión de la bomba y esta es la descarga. Neplo, universal, adaptadores, aquí va un pedazo de tubo. Válvula, unión para poder adaptar el filtro. Válvula eléctrica. Y salimos. Ahora, este filtro para poder revisarlo, simplemente se lo abre. Se lo abre acá. Y esto se lo puede lavar con el agua potable. Aquí quedarían todas las impurezas del sistema. Se lo aprieta, todo apretado al pulso. No es necesario apretar con demasiada fuerza. Se vuelve a colocar en la posición. Aquí, el momento que... Aquí tiene un orring de seguridad. Este del que sella, no necesita ningún tipo de teflón. La tapa sirve. En caso de que haya demasiada presión aquí acumulada en el sistema, para poder abrir el filtro fácilmente, destapamos la tapa. Sale un poco de agua, se libera la presión y se destapa. Obviamente hay que considerar que si yo quiero abrir el filtro y tengo la bomba presurizada acá, es necesario cerrar esta llave para poder operar el filtro y que no se nos pase el agua. Una vez que hemos hecho el trabajo, pues volvemos a abrir. De igual manera, esta válvula va a servir posteriormente para poder ajustar un poco la presión en el sistema. La válvula eléctrica, en cambio, tiene aquí tres posiciones. ¿Sí? Es una posición auto, que es automático, con el comando eléctrico. Una posición open. Esta posición open, es una posición de apertura para pruebas. Y una posición close, por cualquier cosa, en caso de emergencia, se necesita cerrar, queda en close. El filtro hay que colocarlo siempre un poco inclinado hacia el lado que vamos a operarlo. De esta manera que sea fácil la apertura y fácil la manipulación. Y un pedazo de tubería, otro más, hasta ajustarnos a la altura de la bomba, otro pedazo de tubería y salimos. Con estos accesorios que son accesorios de compresión, vamos a armar toda la parte estructural del arco. Este primero, aquí va pegada a la tubería, con esta tubería que llegamos desde la bomba. Sí, aquí tenemos esta adaptación, accesorios de 25 milímetros. Sí, esta manguera, es una manguera con diámetro exterior de 25 milímetros, para poder hacer este trabajo. Salimos de aquí, tenemos una opción, por cualquier cosa, de un codo, para poder dar algún ángulo. Y posterior, vamos a armar los arcos, con test, y un codo al final. Cada uno de ellos tiene tapones. Y tienen dos uniones, en caso de cualquier reparación que se tenga que hacer. Tengo aquí el accesorio, está compuesto de cinco piezas. La tapa. Este accesorio blanco, que es el que aprisiona para que la manguera no se salga. Este, que es un bloqueador del o-ring. El o-ring de caucho. Y el puerro. Va de esta manera. Este normalmente no se sale. Siempre está aquí fijo. Y cuando el accesorio ya viene armado de fábrica, así, como está aquí, es fácilmente colocado. Se afloja un poco. No ves la manguera. Ingresa. Topa el empaque. Ahí ya topó el empaque. Y empuja. Aprieto. Y eso es todo. Ahora, si por algún motivo el accesorio estuvo suelto, en el momento del montaje, paso la tapa, paso este accesorio que viene en forma cónica, de esta manera. Ahora, aquí, topo el o-ring, empujo y paso. Todo esto ingresa. Todo el accesorio. Entonces, ingresa. Cierro. Y ya está.